Hola, soy Mila, profesora de Cuarta Pared y voy a coger el reto que me ha dejado Julia de hacer que nuestros personajes construidos con objetos viajen, que se introduzcan en alguna historia con escenario. Para eso os voy a proponer un juego. ¿Cómo construir escenarios? De esta forma. En mi casa cada integrante de la familia se dispuso a elegir músicas, músicas diferentes, canciones movidas, canciones más lentas, algunas de suspenso, de miedo y cuando ya las teníamos nos sentamos alrededor de una mesa con papeles, con bolis, ceras y rotus y nos dispusimos a escucharlas. Cerramos los ojos y nos dejamos ir y viajar con estas músicas. Surgieron diferentes dibujos. Cada uno interpretaba lo que le venía a la cabeza. Surgió un circo. ¿Qué pasaría si esta fregona triste se mete en un circo? Pensamos. Surgió también un lago tormentoso junto a una bonita cumbra. Vaya, surgió un océano con una... Ballena. Ballena. Y surgió un cementerio. Madre mía, qué miedo si meto al señor Sartén ahí. Esta es una posibilidad para hacer distintas historias. También os voy a dejar otra propuesta, que sería la de coger libros que tengamos en casa o revistas y decidir llevar a estos personajes, por ejemplo, a un paisaje con un mar. Un paisaje con un mar. Un bañito en la playa. Mira si Regino no sabe nadar. Un metro, un tren. Un viaje en metro en hora punta. O un paisaje lleno de flores. De flores. ¿Qué pasaría si Filomena se pierde entre estas flores? Lo sabemos. Lo sabemos. Se lo preguntamos a Julia. Julia, ¿qué pasaría si Filomena se pierde por aquí? ¿Os atrevéis a construir historias? ¿Os atrevéis a construir escenarios? Espero que os divirtáis. ¡Hasta la próxima!